¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien Yo soy también Estela Kat y es un gusto enorme tenerte por aquí de vuelta en este canal Si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videitos Y bueno pues el día de hoy vamos a estar platicando de estos labiales que como ustedes saben Pues se renovó la presentación al igual que la fórmula Ya los estuve probando pues para dar mi mejor opinión acerca de ellos Y bueno pues vamos a comenzar mostrándoles los tonos Mostrándoles este tono que es el tono coral exitoso Es el tono más clarito de estos tres nuevos tonos que nos trae esta línea Colorfix 24 horas Y vean pues le voy a hacer un swatch para que vean como se ve Y lo voy a aplicar Pues no se ve así tan coral se ve como que más tirándole a lo rosadito Pero igual está muy muy bonito No se creo que en folleto se vea como que más Anaranjadito no recuerdo muy bien Por aquí les voy a dejar una imagen de como es de que se supone que se veía en folleto Pasemos al siguiente tono Y bueno quiero que vean que Puedo notar que ahora sí cuesta sacarlos Ahora sí es obligatorio sacarlos con agua bifásica Ya regresé y ahora sí voy a aplicar este tono Que vean está muy bonito Este se llama vino admiración Así es como se llama esta tonalidad Y pues así viene Vamos a hacer también un swatch Vean ahí no sé Ojalá que no esté parchoso Y bueno pues vean así es como se ve esta tonalidad Este es el tono vino admiración Este tono vino muy bonito Como que muy para esta temporada También me gustó Y pues no no está parchoso ni nada Y bueno ahora sí pasemos al último tono Es este como rosado intenso Este es el tono fucsia talentosa Vamos a abrirlo Vean pues así viene Vamos a hacerle el swatch Pues sí es un tono fucsia Bonito bonito El tono fucsia talentosa Y está hermoso O sea me encantó Está vibrante Como muy alegre Pues ahora sí vayamos a mi opinión Acerca de esta nueva presentación Y esta nueva fórmula Recuerden que bueno pues estos eran los anteriores Los Color Fix 24 horas Esta era la presentación anterior De hecho la mayoría de los tonos son los mismos Solamente se agregaron estos tres nuevos tonos Que les estoy mostrando ahorita Los demás tonos son los mismos Solamente obviamente bueno Pues cambió la presentación Y la fórmula Y bueno pues yo el día de ayer Me tomé el tiempo pues para Grabar este pequeño videíto En el cual pues les voy mostrando Cómo se va desgastando el labial A lo largo del día O sea es un hecho que Estos labiales pues no nos van a durar 24 horas Pero podríamos decir que la fórmula Si se mejoró muchísimo En cuanto al secado del labial Seca muchísimo más rápido Como están observando aquí en pantalla Seca más rápido Y bueno pues ya en el lapso de tiempo Como pudieron ver pues se desgastó más el labial De la fórmula anterior Que son estos Y bueno pues si nos duró Un ratito más Lo que vendría siendo la nueva fórmula Y bueno pues algo que también me gusta mucho Es de que pues no resecan Se sienten muy cómodos Muy ligeritos Y bueno pues con esta mejora De la nueva fórmula Pues si nos van a durar un poquito más de tiempo Pues a mí la verdad es que A mí me gustaron muchísimo Estos labiales Digamos la primera fórmula Ahorita con esta mejora Wow Pues ya me súper encantan Entonces pues yo Sigo recomendándoles Estos labiales La verdad es que les van a gustar Son los 24 horas Color fix 24 horas Si tuvo unas mejoras muy buenas Su nueva fórmula Y bueno pues el empaque El empaque El nuevo diseño También se ve pues más Más bonito Ahí dice mate Creo que fue el único que le cambió Y bueno pues también el empaque Pues como pueden ver Pues ya se ve como que más bonito Más lindo Color fix 24 horas Cambiaron las letritas de aquí Aquí le agregaron 24 horas Y bueno pues Esas son las innovaciones Que tenemos Con estos Labiales Color fix 24 horas Agregando pues Estos tres nuevos tonos Que la verdad están preciosos Y bueno mis hermosas Muchísimas gracias Por acompañarme Recuerda dejarme Tu dedito arriba Tu like Activa la campanita No te pierdas ninguno De mis videitos Y ve a seguirme A mis redes sociales Instagram Facebook Y TikTok TikTok Vayan a seguirme a TikTok Arroba Estela Y bueno pues nos estamos viendo Hasta la próxima Bye bye Chau Chau